La FIFA ya tiene nuevo presidente, se trata del suizo Gianni Infantino, quien asume en medio del escándalo de corrupción que remece al fútbol mundial, prometiendo terminar con la crisis del organismo. Queremos analizar esta elección con el expresidente de la ANFP, Harold Maynichols, a quien agradecemos el contacto. Harold, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes del programa. Harold, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente de la FIFA para poder efectivamente cumplir con esta promesa de limpiar la imagen y resarcir la tarea de la FIFA? Yo creo que lo primero que tiene que hacer él, no solo como presidente de la FIFA, sino que en este nuevo cargo, es dejar de lado la parte ejecutiva y ponerse más en la parte directiva. Él fue un importantísimo ejecutivo de la UEFA, el secretario general, el número uno de la UEFA. A través de eso impulsó y desarrolló una serie de cambios, pero ahora tiene un rol distinto, tiene un rol directivo, no necesariamente en la operación del día a día. Y ese va a ser su primer gran desafío, cómo asume este cambio. Y a través de ese cambio, ir implementando todas y cada una de las políticas que FIFA necesita, muchas de las cuales en el día de ayer se aprobaron como reforma a los estatutos de FIFA. Y ir aprobándola, ir desarrollándola e ir recuperando la credibilidad en la organización, que evidentemente ha sido muy dañada en el último tiempo. ¿Pasa también por sacar a la gente que está hoy en la FIFA en cargos directivos? Bueno, no lo puede hacer él, el presidente no puede llegar y sacar a quien quiera y los cargos del comité ejecutivo los nombran las confederaciones. Ahora, hay una de las medidas que anunciaron ayer, dice relación con que va a bajar el número de comisiones que va a tener la FIFA. Me parece que van a ser nueve, antes puede ser que hayan sido 27, 28, ya me pierdo un poco, pero esa baja va a significar que muchísimos que estaban en la FIFA ya no van a poder estar porque no va a haber espacio simplemente. Yo creo que eso también va a permitir seleccionar mejor a los que estén, gente más preparada, con mejores antecedentes y de una u otra manera más dispuesta a llevar adelante los proyectos y planes de esta nueva administración. Ahora, Infantino era el vice, el que estaba debajo de Michel Platini, que también está duramente cuestionado en términos éticos y legales por la FIFA. ¿Usted cree que era la persona adecuada? ¿Está limpio el nombre de Infantino? Primero era el secretario general, lo que viene a ser el número uno entre los ejecutivos. En Chile lo conoceríamos como el gerente general. En segundo lugar, lo de Platini, él ha manifestado en todos los tonos que esto era un acuerdo que tenía con el presidente de la FIFA y que a raíz de eso es lo único que se le conoce, por lo menos en los últimos casi 20 años que tiene trayectoria y más, porque Michel estuvo a cargo de la organización del Mundial de Francia, en donde evidentemente algo faltó que fue un contrato firmado, pero ninguno de los dos ha dicho que las cosas sean distintas. Y en tercer lugar, yo no logro captar cómo podría afectar el que Gianni haya trabajado con Michel, porque si no habría sido imposible tener a alguien en la organización. Yo no creo que eso sea mayor daño. Bueno, yo lo conozco, es un tipo, hay que verlo por los hechos que ha manifestado y que ha desarrollado en la UEFA. Cambió la Europa League, reorganizó completamente las competencias de clubes empezando por la Champions League, creó competencias nuevas para los juveniles, para las damas. Ha iniciado una serie de planes de desarrollo, el dinero se reparte de muy buena manera en Europa, también ha impulsado mucho de esto por él y ha mantenido una organización desde el puesto de él bastante neutra en cuanto a las corrupciones y desórdenes que han habido en otras confederaciones. Entonces, todo eso me hace pensar que Gianni va a hacer una muy buena labor en la FIFA, que va a venir a hacer algunos cambios, tiene que adaptarse, tiene que cambiar el rol nada más, dejar de ser ejecutivo, pasar a ser directivo, pero independiente de ello, un tipo joven, 45 años, con muchos estudios, me acuerdo perfecto que hablaba español y que vino especialmente, si no me equivoco, a Argentina en algún momento a aprenderlo por los desafíos que podía tener en el futuro y mire con lo que se encuentra después. Entonces nos encontramos con una persona que está preparada y que además, a mi juicio al menos, va a desarrollar bien las nuevas labores que necesita la FIFA. Claro, es un abogado que habla bastantes idiomas, no solamente el español, sino que también, bueno, el italiano, el inglés, el francés, así que eso también puede ser una ventaja. Respecto a nuestro fútbol, ¿usted cree que él era el mejor candidato porque la NFP votó por él? Yo creo que para Chile sí, para toda Sudamérica también, por un tema bien simple, por la afinidad que significa, futbolísticamente hablando, Sudamérica con Europa. Tenemos una afinidad desde todo punto de vista. La gran mayoría, la gran gran mayoría de nuestros grandes jugadores sudamericanos se van a jugar a Europa, a las grandes ligas europeas, y para eso van desarrollando costumbres similares. Por lo tanto, yo creo que sí, que era la mejor alternativa dentro de los que había en esta oportunidad y me parece que se optó bien votando por él en esta elección. Ahora, hay una crítica, porque él había prometido distribuir más dinero entre las distintas federaciones, sin embargo, con la crisis que hay, ¿esto podría llevar a la quiebra, finalmente a la FIFA? ¿Cómo lo puede resolver? No creo, porque es lo que prometió, corríjame, pero estamos hablando de 5 millones de dólares por cada asociación. Son 209. Por lo tanto, estamos hablando de 1.000 millones de dólares a repartir y yo tengo entendido que las reservas de la FIFA son altamente superiores a ese monto, así que no creo que lleve a una debacle financiera, a lo que puede llevar y en donde va a tener él que ser muy inteligente en el manejo, a un desorden en las federaciones, porque ante la posibilidad de que haya más dinero, se pueden abrir también posibilidades de apetito alejados de la moralidad y que llevan de nuevo a un desorden. Yo creo que el dinero, no creo que sea un problema financiero, sí puede terminar siendo un problema de carácter moral o que alguien crea que ese dinero es para él y no es para su respectiva federación. Ahora hablábamos del fútbol local y usted decía que claro que es una cosa positiva por el contacto que tiene nuestro país con el fútbol europeo. ¿Cómo está viendo el nivel del fútbol nacional ahora con este nuevo DT que tiene la selección nacional? Bueno, eso es distinto, yo creo que se hizo una muy buena elección de un entrenador, yo creo que Pisi es un muy buen entrenador, cuando en su época de jugador con una trayectoria impresionante, no son muchos los jugadores que nacieron en un país y que han jugado un mundial por otro, como en el caso de él, nació en Argentina pero jugó por España un mundial, jugó en el Barcelona, centro delantero, goleador del Barcelona, un tipo con una trayectoria de primer nivel y como entrenador también. Yo creo que en eso se hizo una buena elección, un buen nombre, un tipo joven, va a tener llegada con los jugadores, los jugadores van a entender rápidamente lo que él quiera, tiene llegada con los principales entrenadores del mundo, lo que se ha visto en estos días cuando ha salido a recorrer, como lo reciben los grandes del Barcelona, el Bayern Múnich, seguro que Manuel Pellegrini también lo recibiría sin ningún inconveniente, es decir, es un tipo de una reconocida trayectoria y esperemos que le vaya muy bien, que nos lleve a Rusia, lo que no es un camino fácil pero ojalá lo logre y de esa manera reimpulsemos el torneo nacional que evidentemente ha sufrido algunos, por decirlo así, retrasos en su desarrollo. Yo creo que no hemos evolucionado lo suficiente en los últimos años, al contrario, hemos vuelto a ver cosas que ya habían desaparecido, como por ejemplo que los jugadores permanezcan largo tiempo fingiendo una lesión, esperando que entren a atenderlos, jugar con altas temperaturas, la baja del público, cosas que se habían ido revirtiendo, las estamos viendo de nuevo y ojalá que una selección nacional ganadora, como nos ha acostumbrado en los últimos años, también nos lleve a una liga ganadora en ese sentido. Usted se espera que lleguemos a Rusia finalmente 2018, se nos vienen dos partidos en que Chile no va a estar precisamente en el mejor pie, ¿cómo ve usted los próximos desafíos de La Roja? Bueno, nosotros tenemos, yo creo que un problema mayor que los próximos dos desafíos, que como que no le hemos dado el peso. Tanto Ecuador como Uruguay sumaron 12 de 12, es decir, ganaron sus cuatro partidos. Para clasificar a la Copa del Mundo, estadísticamente hablando, se necesitan unos 26 puntos, es decir, le faltan 12 puntos a Ecuador y Uruguay de 14 partidos que hay en disputa. Entonces de 52 puntos ellos necesitan estadísticamente solo 12. Y si sumamos la potencia que son Brasil y Argentina, que siempre están luchando, ahí es donde se nos viene la dificultad, que vamos a tener que nosotros asegurar el máximo de puntos en casa, ir a robar lo más posible afuera y confiar en tener estas rachas lo más fuerte posible, porque de lo contrario este inicio Uruguay-Ecuador nos va a complicar mucho la vida. Se nos vienen dos partidos muy difíciles, como dice usted, Argentina siempre ha sido muy difícil y ahora hay un agravante en contra nuestra, el hecho de que le hayamos ganado la final de la Copa América, evidentemente que les duele y lo ha manifestado su técnico en el último tiempo. Y después viene Venezuela, que si bien es tierra donde normalmente sacamos buenos resultados y ganamos, ellos han ido mejorando su juego y puede ser que quieran darnos una sorpresa, Dios quiera que no, Dios quiera que sumemos la mayor cantidad de puntos posible, porque como le digo, esto de Ecuador y Uruguay ha descompensado un poquito el tablero de la eliminatoria sudamericana. Y en ese sentido, ¿Chile debería ir con los titulares de la Copa América o debiera privilegiar las eliminatorias? A la Copa Centenario dice usted lo que se va a jugar en Estados Unidos en junio. Yo no soy el entrenador, tampoco soy el presidente, soy un hincha más de los 17 millones de hinchas chilenos que hay. Yo creo que la Copa Centenario reúne dos requisitos muy importantes para nosotros. El primero, mantener la imagen internacional jugando a altísimo nivel y en ese sentido darle una satisfacción a nuestros hinchas que están en Estados Unidos y que van a querer seguir a la selección. Y el segundo, darle al técnico de la selección la posibilidad real de contar con los mejores jugadores sin ningún tipo de restricción durante un periodo largo, porque los va a poder contar antes del torneo y durante el torneo. Y en eso, lograr un mayor conocimiento de ellos, sacarle un mayor rendimiento a los entrenamientos y ahí preparar no solo los partidos de la Copa Centenario, sino que también los partidos de la próxima Copa Eliminatoria. Por lo tanto, si yo fuese el que tuviera que tomar la decisión, yo iría con lo mejor que se disponga a Estados Unidos. Pero estoy muy lejos de ser quien tiene que tomar esa decisión. Muy bien, Harold. Y la última pregunta también en relación con lo que pasó hoy día en la FIFA. Recordando esta sanción que le impuso esta Comisión de Ética, por la que se le suspende a usted por siete años de toda la actividad relacionada con el fútbol, esto está en proceso, en proceso de apelación. ¿Usted espera que con esta nueva directiva se abran nuevos caminos o eso sigue por un carril absolutamente independiente y distinto? No, esto sigue por carriles completamente distintos. Yo presenté en el momento la apelación, hace ya casi cuatro semanas, no he sabido nada de eso. Espero que venga el resultado, lo he dicho en reiteradas ocasiones, mandé un mail equivocado y ese es mi gran error, pero me parece, y también lo he dicho, que la sanción no se ajusta a la falta, me parece que fue desproporcionada absolutamente. Y ojalá que la Comisión de Apelación de la FIFA vea pronto el tema para ir despejándolo, pero no creo que tenga relación alguna con las nuevas autoridades que asumieron el mando del fútbol mundial. Harold Maynichols, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.